Me acostumbro a las traiciones Cualquiera te dice hermano Pero no se ven los corazones Oye la vuelta Ángeles que están sueltas Millie se culan con tu friend El mundo lleno de puercas Ya dejé de abrir puertas ¿Por qué se olvidan cuando se van a un cien? Ey Lope, como que tú no te acuerdas Que te apoyé y ahora tú no lo recuerdas El hambre no es por solo día Así como tú subes, cae Un consejo de sabiduría Te juro que presentía Que te olvidarías de la gente que por ti más no metía No me gusta la hipocresía Decidí saludar a las puercas Nada más por cortesía Bomba pa' lo que mueven raro Hay que tirar del carro Aprender menos precio es caro Te pones muy hue puta y malo Bomba pa' lo que mueven raro Hay que tirar del carro Aprender menos precio es caro Te pones muy hue puta y malo Tú no más eres friend cuando me necesitas Tú pa' partirte como a una señorita Mucho tiempo pensé que tú eras mi compita Pero ya vi que tú eras un juda que utiliza Un goceo pa' mi gente Quería cuerpo y te dañarán los lentes El poder no dura para siempre Ya deje de abrir puertas Porque se olvidan cuando se van un cien Por sus acciones busco tan mal Poquitos son los bloques como a noel son real Vivo a quien le da la mano porque pagan mal La humildad no es viral La puerca no se repara No se repara La puerca no se repara No se repara No se repara La puerca no se repara No se repara Si detectas una dispara Bomba pa' lo que mueven raro Hay que tirarle el carro Aprende el menoprecio es caro Te pones muy hue puta y malo Bomba pa' lo que mueven raro Hay que tirarle el carro Aprende el menoprecio es caro Te pones muy hue puta y malo Parece que hay que poner trampita por to' lo Porque el mundo está lleno de ratas Decesiones A conciencia Las decepciones nunca faltan Uno nunca deja prender Si o que el ganadero Yo si el charri loco Hay que tirarle el carro A los que mueven raro Mi respeto a los que son puros Yo sé G Flynn Todos los bloques también ¿Saben quiénes son? A conciencia